En este campamento que por sexta vez ya se celebra en Ezcaray, como se ha dicho aquí a través de Inter Europa, una organización que colabora muy estrechamente con el gobierno de La Rioja y sobre todo que fomenta la creatividad entre los jóvenes, pero también ayuda a esos jóvenes a promocionarse y a que ellos se vayan desenvolviendo en lo que es nuestro entorno, en nuestra vida. Por eso, Alba, yo quiero daros las gracias por la disponibilidad que se tiene por el gobierno de La Rioja a través del IRJ para colaborar con nosotros. Lo que os digo a todos, a los jóvenes, es que aprovechéis estos momentos, que vienen bien, la movilidad entre los jóvenes, el que conozcáis nuevas culturas, nuevos jóvenes de otros países, os viene muy bien. Y sobre todo, sé que el idioma que utilizáis en el campamento, en lo que es vuestras habilidades o en todo lo que hacéis allí, que desarrolláis, es el inglés. Pero recordaros también que estáis muy cerca, a pocos kilómetros de donde nace la lengua que más de 500 millones de hispanohablantes, por lo cual nos entendemos que es el español, en San Millán de la Cogolla. Creo que tendréis posibilidad de conocer también ese lugar. Gracias. 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 Gracias.